Y donde están, los que dijeron siempre firme donde están, hasta la muerte homie Donde están, hasta la verga estoy yo de su falsedad, su falsedad guagua Y donde están, los que dijeron siempre firme donde están, hasta la muerte homie Donde están, hasta la verga estoy yo de su falsedad, su falsedad guagua Sigo firme en este trote donde están que no los guacho Como al indio ponte trucho te voy a tumbar el penacho No tiene lo necesario además les faltan códigos Después de dos, tres rimas dirán es el hijo pródigo Espero que no cuajen y no bajes autoestima Cuando ven una tarima que las ve truen a bocina La raza está bien prendida y con todos los poderes No les deseo la muerte porque con esto se mueren Saca el pecho por los tuyos, deja de ser un capullo Vamos muestra tu color o veremos si eres uno más De esos que no valen ver que jotean en la calle Aparte de haber traicionado se ponen en esa mierda a tirarme Que van a matarme, que mejor me escondan No está muy difícil, búscame en mi zona del diablo Por viejo no todos están, que se jodan todos con su falsedad Según siempre firme cerraron la puerta pero cuando la abran se van a topar Porque pese a quien le pese esta mierda así va a sonar ¿Y dónde están? Los que dijeron siempre firme ¿Dónde están? Hasta la muerte homie ¿Dónde están? Hasta la verga estoy yo de su falsedad Su falsedad guagua ¿Y dónde están? Los que dijeron siempre firme ¿Dónde están? Hasta la muerte homie ¿Dónde están? Hasta la verga estoy yo de su falsedad Su falsedad guagua La envidia en este ambiente puede ser muy peligrosa La lealtad, varios cambiaron por dinero, puta droga Por eso yo no confío, a veces ya ni en mi sombra Y contados con los dedos, los homies que no abandonan Los que son tan pinches leales que ni a tu morra sorrean En el gueto existen reglas, la ambición aquí rodea Scarface lo dijo un día, traiciono a quien lo merezca El plomo de las balas por las calles y que apuesta no hay horario Tampoco alguna edad en específico Si andas jugando lechueco, pónese en riesgo el físico Todo se pone crítico, si alguien grita traición Es mejor que nadie salga si chiflan del callejón No queremos chapetes en el clan, están honestados, nomás van a hablar Las acciones definen a leal, porque sin brincar, ¿quién la va a quebrar? Tantas caídas, tantas decepciones, yo siempre bien firme Y sacan el cobre cobrando favores según son mejores Pero han honestado nunca en las peores Hey, es el ASB, KHG, loco, el A90, perro Y donde están, ja, que no los guacho RGH, putos, puro veneno Y donde están Y donde están Y donde están Y donde están Ja, donde, no los veo Me quieres hablar a mí De cómo hacerlo Y donde están Ja, así nomás Ja, y ¡Suscríbete al canal!